Jesús cura a un leproso. Esto encontramos en el Evangelio que se proclama en la Eucaristía de hoy. Jesús cura a un leproso. Ninguna enfermedad más temida en aquel tiempo. La lepra que destruye como comiéndose el cuerpo de la persona enferma. La lepra que, según la ley de Moisés, conlleva la separación de la comunidad humana, incluyendo la separación de la familia, de los amigos, del trabajo. La lepra que parece una verdadera infestación de muerte en vida. La lepra que tiene el aspecto de una victoria total y arrogante del mal. Pero Jesús cura a un leproso. Jesús detiene esa historia de desgracia. Jesús frena esa catástrofe que no solamente es biológica o corporal, sino que es ante todo existencial. Jesucristo frena ese desastre. Y le dice, para que conste, ve a presentarte al sacerdote. ¿Por qué era importante que constara? Porque la ley de Moisés decía, solo cuando conste a ojos, a criterio del sacerdote, solamente cuando conste que la persona está sana, puede reintegrarse a la comunidad. El sacerdote es aquel que tiene que dictaminar que esta persona puede integrarse de nuevo al grupo. Por eso Jesús lo envía donde el sacerdote. Pero no fue el sacerdote el que lo curó. Ni en la ley de Moisés se presumía que los sacerdotes tuvieran ellos mismos el poder de sanar esa enfermedad. El sacerdote es el representante de la comunidad para darse cuenta de lo que hace daño y es el representante de Dios para darse cuenta de cuando una persona ya curada puede integrarse de nuevo en la comunidad. Y en este sentido, el mandato de Cristo de ir donde el sacerdote conserva actualidad. Por ejemplo, cuando acudimos al sacramento de la confesión, no es el sacerdote por sí mismo el que puede quitar el pecado. El pecado, lo mismo que la lepra, lo quita únicamente Cristo. Pero es el sacerdote, en cuanto representante cualificado de la comunidad, el que puede ayudar a ver dónde está la lepra. Y es el sacerdote, sobre todo, en cuanto elegido y ungido por Dios, el que puede indicar el camino de integración y de servicio y de amor a la comunidad de aquella persona que antes se encontraba en la lepra del pecado. Si vamos a seguir con fidelidad la palabra de Dios, si vamos a acoger con puro corazón la palabra de Dios, como por ejemplo dicen los protestantes, es evidente que tenemos que cumplir entonces ese mandamiento de Cristo. Hay que ir donde el sacerdote, sabiendo que el que hace la obra es Cristo, hay que ir donde el sacerdote. Y será el sacerdote el que con la autoridad recibida de Dios, no la suya propia, simplemente como ser humano, va a declarar esa sanidad espiritual para que nosotros podamos ser miembros útiles, podamos ser miembros vivos de ese cuerpo de Cristo que es la comunidad cristiana, que es la iglesia.